En un estacionamiento constantemente ocurrían eventos extraños. Una noche las cámaras de seguridad captaron uno de ellos. Vamos a verlo. Azucena Gutiérrez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una noche su hija se tomó una selfie frente al espejo. Al revisarla se dio cuenta que un extraño y descalofriante rostro se encontraba justo detrás de ella. Vamos a ver lo que registró. ¡Suscríbete al canal! Cuando una pequeña niña está jugando en su cuarto de repente es atacada por algo invisible que la jala de un modo brutal al grado de quererla lastimar. Vamos a ver lo que le sucedió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestros seguidores Félix Guadalupe y Sol Araujo nos envían el siguiente video que se ha hecho viral en las redes sociales, en donde una especie de fantasma escalofriante desciende flotando en un camión de una manera escalofriante. Vamos a ver este impactante documento. ¡Gracias! 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 En Estados Unidos un joven pescador vive una experiencia impactante dentro de su barco en el océano. Al parecer tiene un encuentro con lo que pueden ser sirenas. Primeramente comienza a escuchar una extraña música y golpes en su camarote estando en medio del océano para después escuchar gritos que lo llamaban, terminando viéndolas custodiando su barco en medio de la oscuridad en el agua. Todos estos eventos los publicó en su cuenta de TikTok. Vamos a ver estos increíbles documentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo! I can't hear it. That one, that one echoed a lot. That one echoed from the other side of the damn boat. Nuestra semana del terror de este año está en todo lo alto, ya que vamos a estar en la Mole Terror en el World Trade Center 29 y 30 de octubre firmando nuestros libros ya el primero de noviembre en el Teatro Zaragoza en Atizapán, Estado de México. En el Festival Solinari Winque es gratuito, tomamos una conferencia sobre el tema y platicaremos anécdotas personales que hemos vivido a lo largo de estos seis años en este increíble proyecto que es Pasillo Infinito. Será un gusto convivir con ustedes por primera vez personalmente. No dejes de adquirir tus libros autografiados en estos dos increíbles festivales de terror. Los esperamos. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. No se olviden de compartir el video.